¿Qué es la intervención de la secretaria? En relación con los cuerpos de personal y la segunda, que también ha sido la segunda parte de su intervención, dedicada a la oficina judicial y a la modernización de la administración de justicia. En relación con la sesión en la que estamos, las competencias sobre los cosos de personal, yo diría que es importante tener en cuenta que en un tema tan amplio, ¿qué es lo que han hecho los coordinadores? Los coordinadores lo que han hecho es seleccionar temas dentro de los mismos. Aquellos temas que consideramos que son los temas más relevantes desde una perspectiva. La perspectiva es aumentar las competencias, aumentar las atribuciones de la Generalitat de Cataluña dentro de esta materia. Esta es la guía general que dirige en el fondo el informe final sobre la situación de la administración de justicia hoy en Cataluña. ¿Cuáles han sido esos temas sobre los cuales pensamos que los ponentes nos deben dar opinión? El primero, ¿cómo potenciar la participación autonómica en el proceso de selección de jueces y magistrados? La primera cuestión. La segunda cuestión. Tomar posición sobre los cuerpos nacionales, el mantenimiento de los cuerpos nacionales o no, y con qué alcance. Es decir, que seguramente la respuesta tiene que ser una respuesta matizada, en la cual es fácil que cuanto menos tengamos tres estadios en el análisis para fijar posición. La de jueces y magistrados por un lado, la de letrados de la administración de justicia por el otro, y en tercer lugar, lo que afecta a los cuerpos generales, los cuerpos generales de la administración de justicia. Es fácil que tengamos que sostener posiciones distintas en relación con cada uno de los tres ámbitos. En tercer lugar, y situados en el tercer ámbito. Situados en el tercer ámbito, sería el ámbito de los cuerpos generales, ¿qué es lo que preguntamos a los ponentes? Nuestra posición es que los cuerpos generales, tanto orgánica como funcionalmente, tienen que ser cuerpos autonómicos. Tienen que ser cuerpos autonómicos. A partir de ahí, ¿nuestra posición cuál es? Que dentro del marco de la Constitución y del marco del Estatuto de Autonomía del año 2006, ciertamente, este nuevo régimen de los cuerpos generales, que ha de implicar que normativamente sobre el mismo intervendrá el Estado a través de la ley orgánica del Poder Judicial, y que la comunidad autónoma tendrá unas competencias de desarrollo de la normativa básica estatal en relación con los cuerpos generales. A continuación, ¿qué les preguntábamos? A continuación, la pregunta que se hacía es decir, ¿en qué medida considera usted que la conversión de los cuerpos generales de la Administración de Justicia en cuerpos autonómicos potenciará o no la eficiencia, la eficacia de la Administración, y, en cualquier caso, el superar el llamado modelo trimembre actual de gobierno de estos cuerpos? Y con esta lógica, ciertamente, lo que la perspectiva que aquí se sostiene, es que hay que potenciar que la Generalitat pueda desarrollar políticas propias, específicas y claras en materia de este tipo de personal. Y, por último, la quinta cuestión, la quinta cuestión que planteábamos, que coincide también, más o menos, con el guión que en la introducción nos ha ido dando la secretaria, es la cuestión, la cuestión de la lengua, la cuestión del catalán, y la cuestión, en menor medida, la cuestión del derecho propio. Es decir, ¿en qué medida, en qué medida, en esos procesos de selección o en el proceso de promoción, tiene que incidir la lengua? ¿Con qué alcance? Es decir, desde la lógica, diríamos que tenemos dos opciones, la lengua como requisito, como requisito, o la lengua como mérito, y dentro del mérito se abre una pluralidad de opciones. Estas eran las cinco cuestiones que los ponentes, perdón, los ponentes, los coordinadores planteaban a los ponentes. Fíjense que los ponentes no deben, desde nuestra perspectiva, la función del ponente no es describir la situación actual. El ponente no es hablar de la Constitución, no es hablar de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1994, 1994, de la reforma del año 2003. O sea, es una situación distinta. El ponente tiene que tener una posición valorativa y hacer propuestas de reforma de esta situación. Teniendo en cuenta, en nuestra lógica, un gran olvidado, pero que está ahí, con una vigencia muy singular, que es el Estatuto de Autonomía del año 2006. El artículo 103 está ahí. Ciertamente ha sido interpretado, ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, pero es una norma que está ahí y que diríamos que, para los coordinadores, es el punto de partida desde el cual tienen que ir haciéndose estas reflexiones. Con esta finalidad, los ponentes pensaron, perdón, los ponentes, los coordinadores pensaron en ponentes. ¿Quién puede desarrollar esta tarea? Y tuvimos la fortuna de que participara y aceptara la invitación la magistrada Marta Fernández de Frutos, que, además, es doctora en Derecho, profesora universitaria, ha sido jefa de la sección de formación de la escuela judicial y tiene trabajos muy importantes, no solo en relación con esta problemática en el Estado español, sino que también ha tratado ha tratado esta cuestión en Canadá, o sea que, además, conoce el derecho comparado. Nos parecía que era una persona muy adecuada para tratar estos puntos de problema con carácter general, pero sobre todo específicamente en lo que afectaba al campo del personal judicial. En segundo lugar, lo mismo sucedía, incluso teníamos también varias opciones en relación con los letrados de la Administración de Justicia. Finalmente, también tuvimos la fortuna de que Ignacio Rivera Forcén aceptara la invitación. No hay duda que este letrado de la Administración de Justicia es un profundo conocedor de los problemas que afectan al personal y, en especial, los que afectan a los letrados de la Administración de Justicia. Hay distintos elementos, también elementos participativos, asociativos, que acreditan sobradamente este conocimiento. En tercer lugar, y para el tema de la lengua, la lengua en relación con el personal judicial y no judicial. Aquí, también, la doctora Ana María Bosch, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, es una gran especialista. Es doctora, su tesis doctoral ya fue sobre cuestiones de lengua y poder judicial y sus publicaciones son numerosísimas. No exagero, podríamos decir que es una autora de referencia en las cuestiones que afectan a la Administración de Justicia y las lenguas. Y, por último, pues, diríamos que pensando en quién podría coger el campo y simplificarnos la cuestión de los cuerpos generales, de los tres cuerpos generales, e incluso que se pueda hacer alguna referencia a los cuerpos especiales, evidentemente, parece que la persona que estaba en una posición privilegiada era Yolanda, Yolanda Aguilar y Yuncosa. Era una persona privilegiada no sólo por el cargo que ocupa ahora, sino porque tiene en su currículum algunos elementos más que acreditan que es una persona profundamente conocedora de estas cuestiones. Presentados los ponentes, ¿qué les diré? Que el orden de la sesión, dada ya, en el fondo hemos tenido ya una ponencia, que ha sido la ponencia de la secretaria, haremos dos ponencias antes del café pausa y, a continuación, después del café pausa, haremos, seguirán las otras dos ponencias. El coordinador, yo creo, requiere de los ponentes que sean extraordinariamente disciplinados y que no sobrepasen en ningún caso los 25 minutos que se les ha asignado y que agradeceremos si en lugar de los 25 minutos terminan en 24, en 23, en 22 o en 21 y así progresivamente hasta llegar a los 15 minutos. Sin más preámbulo, sin más preámbulo, paso la palabra a la magistrada Marta Fernández de Frutos. Querida Marta. Maravilloso.